¿Qué es el libro electrónico en México? Bueno, el libro electrónico en México está creciendo, está creciendo, digamos, más que el papel, pero porque el porcentaje que tiene es bastante bajo todavía en el país. Por fortuna, la gente también sigue leyendo en papel y siguen creciendo los dos. Los libros, digamos, es algo que se está complementando. Hay gente que prefiere leer en electrónico, en digital, quizás por la inmediatez, por la facilidad de cargar los libros y demás. Hay otros que siguen prefiriendo la parte de papel. Y nosotros, como librería Porrúa y como editorial Porrúa, nuestra obligación es, digamos, dar el contenido bajo el formato que ellos quieran. Porrúa somos de los pocos que afirmamos que crece y que afirmamos que sí hay interés por la lectura. Y yo creo que se demuestra simplemente al ver a los jóvenes y a los niños cómo se acercan a las librerías y a los libros. Parte del problema es que también, a la par que crece el comercio informal, crece muchísimo el comercio informal. Y para ese, por desgracia, no tenemos números que lo demuestren. Pero, digamos, creo que también el fortalecimiento del comercio informal o el crecimiento de la piratería demuestra que sí hay mucho interés por la gente por acercarse a los libros. Entonces, desgraciadamente, probablemente existen pocos lugares o pocas librerías que puedan tener ese vínculo entre los lectores y los autores. Porrúa sigue siendo, creo yo, sus colecciones, las principales, por ejemplo, Sepan Cuántos, en lo que es literatura universal, historia, filosofía. A la par tenemos la biblioteca jurídica, que sigue siendo hoy por hoy la más importante de América Latina, seguramente, gracias a nuestros autores. Pero también tenemos colecciones infantiles, por ejemplo, como Gusano de Luz, que ha tenido muchísimo éxito y va creciendo año con año. Ya son alrededor de 78 títulos los que se tienen publicados bajo esta colección. Y al igual, otras de interés general o libros de arte, digamos, está entrando en otros géneros, siempre buscando fortalecer en los que ya estábamos. Sabemos que la economía en el país es complicada, que la accesibilidad de la gente a distintos productos no es tan sencilla. Por lo cual, los libros de Porrúa, independientemente de tener la mayor calidad, no solo de contenido, sino también de edición, tienen siempre precios muy accesibles. Quizá por eso el éxito de Sepan Cuántos. Y sobre todo, conservando toda la tradición. Es lo que te decía, es de las pocas editoriales que hoy cosen todavía los pliegos de papel para poder posteriormente encuadernarlo. Entonces, independientemente de que nos hemos, digamos, adaptado a estas nuevas tecnologías y tenemos también lo mejor que ellas nos dan, seguimos haciendo un trabajo completamente artesanal y para nosotros siempre un libro es una gran obra de arte. Digamos, para mí el abrir un libro y simplemente percibir el olor de las hojas ya como que te refleja algo más que la pantalla. Yo, por ejemplo, estoy muchísimo tiempo frente a una computadora. Es parte de mi trabajo y aunque me encante mi trabajo, de repente en mis momentos de ocio, de placer, sí disfruto muchísimo más abrir un libro y simplemente pasar página y pensar un poco o imaginarme todo el contenido del libro a través del libro de papel. Sí, yo personalmente nunca podré leer en electrónico, aunque entiendo que también tiene sus cualidades o sus mejoras. No hay como ir a una librería y estar una hora dando vueltas, ojeando los libros, checando los índices, digamos, viendo la cantidad de material que se publica que es impresionante. O sea, yo, por ejemplo, cuando, digamos, era niño, la literatura infantil no era muy rica como tal. Teníamos siempre los grandes clásicos adaptados para niños, pero quizás en las ediciones no tan bonitas o atractivas como hoy día. Hoy hay una cantidad de literatura infantil y juvenil impresionante en todos los formatos, con ruiditos, sin ruiditos, con ilustraciones, que hacen que la experiencia de un niño, al acercarse a la librería, a la sección infantil, sea completamente distinta a que le des una tableta. ¡Gracias!